Hola, bienvenidos a la cocina de Sonia, el día de hoy les voy a enseñar como preparo un picadillo de carne deshebrada, bueno comencemos con los ingredientes, aquí tengo una libra de carne deshebrada, la cocí con cebolla, ajo, sal y hojas de laurel, después la deshebré, como pueden ver, vamos a ocupar un chile pastilla, 3 chiles guajillos, 3 chiles puya, 2 dientes de ajo, un pedazo de cebolla, tomatillos, esos están chiquitos, entonces voy a usar 15, si tu tienes del mediano, del mas grandecito, son como 5, vamos a ocupar aceite, del que tu gustes usar, yo voy a usar de este, comino, papas, calabacitas y cilantro, vamos a llevar a cocer, los chiles, aquí en una olla, vamos a poner poco aceite, vamos a poner poco aceite, vamos a picar las papas, aquí ya tengo las papitas dorándose, que oloren un poquito, vamos a llevar a licuar los chiles, con los ajos, y comino, solo así un poquito, lo licuamos, aquí mi tomatillo, ya lo partí, lo partí en 4 partes, la cebolla, lo ponemos a las papitas, aquí la cebolla, y eso se fría, y esto se fría, y esto se fría un poco, y yo te les enseñeo, aquí se fría un poco, y yo te les enseñeo, lo que sigue, aquí ya se sube un tomatillo, y cebolla, Ponemos la salsa, si la quieres colar, le puse un poco de agua porque mi salsa estaba muy espesa, aquí vas a dejar tu picadillo, como a ti te guste, con mucha agua, con mucho caldo, poco en poco, ponemos la carne, consomé de caldo de res, una cucharada. Cuando yo le pongo consomé de res, no le pongo sal, porque el consomé ya es muy salado, su cilantro y al último las calabacitas. Lo dejamos aquí por 20 minutos, o hasta que todo quede blandito a las verduras. Le voy a poner un poquito más de agua, y ahorita les enseño como me queda. Ya pasaron 20 minutos, así quedó. Espero les haya gustado la receta el día de hoy. Los invito a que se suscriban a mi canal si no lo han hecho. Y nos vemos pronto con una nueva receta. Adiós.